Luz al venta, a partir de ahora el tiempo de vuelta Bajo el detado de las estrellas, a cada rayo grita el viento Dejo tu corazón abierto, que soy un lobo hambriento Enamorado, buscando sueños Luz al venta, a partir de ahora el rey Rejo tu reino, siempre quiero ser tu rey Atraparte libre y sentir el deseo de amar otra vez Hay un lugar en tu corazón, en mi de las noches Hay un lugar en tu corazón, en mi de las noches Hay un lugar en tu corazón, en mi de las noches Hay un lugar en tu corazón, en mi de las noches Hace mil revoluciones, yo voy a dejar en tus canteras Yo vendería mi alma al amor, para llevarme con las estrellas Tú, trátate con él, tu rey, tu rey Y yo, siempre quiero ser tu rey Aceptarte el dinero y sentir el deseo de amar otra vez Hay un lugar en mi corazón, en mi corazón Que te regaló a siempre Hay un lugar para nuestro peñon Que te regaló a siempre Hay un lugar para nuestro peñón Que te regaló a siempre Hay un lugar para nuestro peñon Hay un lugar en el corazón, en el rey de la noche Hay un lugar para el amor, en tus manos y de la noche Hay un lugar en el corazón, en el rey de la noche Hay un lugar para el amor, en tus manos y de la noche Hay un lugar en el corazón, en el rey de la noche Hay un lugar en el corazón, en el rey de la noche Hay un lugar en el corazón, en el rey de la noche Hay un lugar en el rey de la noche Hay un lugar en el rey de la noche Hay un lugar en el rey de la noche Hay un lugar en el rey de la noche Hay un lugar en el rey de la noche Hay un lugar en el rey de la noche Hay un lugar en el rey de la noche ¡Gol!